El lupus es una enfermedad autoinmune que te puede afectar de varias maneras, causando fiebre, manchas en la piel o dolor articular, o a veces manifestaciones más graves, afectando el riñón o el corazón. Pero hay buenas noticias. El lupus tiene tratamiento y vas a estar bien. Hoy voy a ayudarte a entender si los síntomas que tienes están relacionados con el lupus, pues este te puede afectar desde las hebras del cabello hasta las uñas de los pies. Los síntomas presentes pueden ser muy variados, pero de una manera general, las principales implicaciones son artritis, fiebre, lesiones cutáneas, que principalmente empeoran con el sol, lesiones en los riñones y lesiones que afectan componentes sanguíneos, es decir, laquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Una enfermedad autoinmune es aquella en la que el sistema de defensa comienza a atacar el propio cuerpo. Es como si el ejército atacase una ciudad de su propio país. Es decir, nuestras células de defensa comienzan a atacarnos a nosotros mismos. Por esta razón es que sientes fiebre, cansancio, pérdida de apetito, dolor en las articulaciones. Comienzas a sentirte muy cansado y muy enfermo. Y esto es el lupus. Y tu sistema inmune está necesitando ayuda. El lupus afecta a nueve mujeres por cada hombre. Por tanto, la enfermedad es más prevalente en el sexo femenino. Esta puede afectar a cualquier grupo etario, pero aparece más frecuentemente entre los quince y los cuarenta y cinco años. Una de las primeras pacientes que vi con lupus era una mujer de alrededor de cuarenta años de edad, que acabó siendo hospitalizada porque tenía mucho dolor abdominal. Durante la investigación, cuando estaba hospitalizada, ella fue diagnosticada con una manifestación muy rara. Ella desarrolló una vasculitis, una inflamación de los vasos del abdomen. Después de que comenzó a tratarse, mejoró. Hoy ella tiene una vida saludable y toma pocos medicamentos. El lupus tiene un curso intermitente, con momentos de mejoría y de empeoramiento. A la hora de tratarlo, tenemos dos fases de este tratamiento. Una fase inicial, que es acabar con la crisis, y una fase posterior, que es el tratamiento de mantenimiento. ¿Qué es lo que queremos en estas fases? Que tengas la enfermedad controlada. Que no vuelvas a tener los síntomas iniciales y que no vuelvas a tener fiebre, dolor articular o las manchas en la piel. Queremos mejorar tu calidad de vida. En los momentos de crisis, tenemos que ajustar los medicamentos para evitar que quedes con daños permanentes, pues hoy en día es posible controlar el lupus. Vas a usar los medicamentos de acuerdo con tus síntomas. Por tanto, no existe un medicamento único que vaya a resolver todos los problemas. Van a variar según el órgano que está siendo afectado. Si sospechas que tienes lupus, debes ser evaluado por un reumatólogo, ya que él es quien integrará los síntomas que estás experimentando. El dolor articular, la fiebre, la falta de aire. Junto con eso, él va a solicitar algunos exámenes que, sumando todo, nos permitirán llegar a tu diagnóstico. Existen síntomas típicos. Sin embargo, tal vez el examen de detección, es decir, de investigación inicial, el examen que nos dé más pistas sea el ANA. Es un examen donde se buscan autoanticuerpos, es decir, anticuerpos contra nuestro organismo. No siempre que el ANA esté presente significa que tienes lupus. No obstante, es poco probable que tengas lupus si el ANA es negativo. Pero me gustaría reforzar. Que alguien tenga el ANA presente no necesariamente significa que tiene lupus. Pero quien tiene lupus muy probablemente tiene este examen positivo. ¿Por qué tienes lupus? No lo sé realmente. Sí, existe una tendencia genética, pero este gen será activado debido a algunos desencadenantes. ¿Verdad? Los más conocidos son dos, la luz solar y algunas infecciones virales, principalmente por un virus llamado Epstein-Barr. El lupus es una enfermedad crónica y controlable. Para evitar o reducir la posibilidad de lupus, lo que necesitamos es tener hábitos saludables de vida, con alimentación saludable, haciendo actividad física y evitando infecciones. Es eso lo que conocemos hasta el momento. Tu objetivo es el mismo que el de tu médico. Mejorar tu calidad de vida y devolverte todo lo que hacías antes del lupus. ¿Te quedó alguna duda? Escríbela aquí en los comentarios. Hasta la próxima.